Hola a todos. En esta semana vamos a ver el imperialismo, sobre todo el imperialismo que aparece en la segunda mitad del siglo XIX. Imperialismos antes ya no había, el clásico imperio romano o el imperio español a partir del descubrimiento de América, etc. Pero ahora hay un nuevo imperialismo, un imperialismo mucho más fuerte, más potente, un imperialismo que necesita muchas materias primas. Europa está haciendo la revolución industrial, esa revolución industrial requiere materia prima que no está en Europa. Por ejemplo, puede ser el algodón o por ejemplo el petróleo, que en esos momentos Europa no tiene. Entonces Europa aprovecha todo su potencial económico y militar que le está dando esa revolución industrial para realmente casi repartirse el mundo. Lo hacen, África se lo reparten a partir de la conferencia de Berlín, como veremos. Entonces Europa está consiguiendo dominar económica, política y socialmente el mundo. Porque ese imperialismo no solo económico y militar, también tiene consecuencias sociales. Europa es pequeño comparado con el resto del mundo. Entonces, ¿cómo consiguió un continente, digamos, proporcionalmente pequeño, dominar por ejemplo toda África, todo el sudeste asiático, que son miles de kilómetros cuadrados, son millones de habitantes? Pues lo consigue gracias a que la revolución industrial le ha dado toda una serie de nuevo armamento con el cual pueden poner, con pequeños batallones, pueden poner su fuerza en grandes territorios. Todo esto tiene consecuencias para los países colonizados, consecuencias muy graves, consecuencias tanto sociales, porque le rompen su esquema tribal, consecuencias económicas, consecuencias políticas, porque Europa pone a mandar a quienes ellos creen que será mejor para los europeos, claro, no para los colonizados. Entonces, claro, todo esto tendrá unas graves consecuencias para esos países también. Todo esto lo vamos a ver esta semana. Muchas gracias.